¡Ay, yo estoy, yo estoy, yo estoy! ¡Eh! ¡Palmero, barquillo, maldito chumpli! ¿Puedes ser la oiga? La oiga, es todo especial. ¡Ay, qué la madre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Se aceran! ¡Los niños son los primeros que comienzan a gritar! ¡Aquí viene el caballero, dame plantas pa' comprar! ¡Palmero, barquillo, maldito chumpli! ¡Gritaba el carcero en la planta! Y yo le dije al Señor, paren, paren, no se vayan, acérdense por favor, que te le gusten por Dios. Palmera, bandillo, manico, chuflí, gritaba en la selva, en la plaga. Y yo le dije al Señor, paren, paren, no se vayan, acérdense por favor, que te le gusten por Dios. Y yo le dije al Señor, paren, 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 Y cuando va mejorando por la orilla de la mar, me lo compro con sus mandares y no me puedo aguantar. Palmera, barquillo, malinguchu, y gritaba el casero en la playa. Y yo le dije al señor, pare, pare, no se vayan, acérquese por favor, entenémente por Dios. Palmera, barquillo, malinguchu, y gritaba el casero en la playa. Y yo le dije al señor, pare, pare, no se vayan, acérquese por favor, entenémente por Dios. Palmera, barquillo, malinguchu, y gritaba el casero en la playa. Palmera, barquillo, y gritaba el casero en la playa.